Y llegó la música típica de mi tierra Y mi medios de sonar Mi conjunto ¡Jugar! Saliendo de Hermosillo cerquita hay un pueblito Esta carretera una es que es muy verde y muy bonito Está pasando San Pedro, el troncone y el molinito Batuqui y Buenavista también son por los vecinos Su gente es muy bonita, lo digo sin vacilar Y es que en Topagüe Sonora son re buenos pa' bailar Su gente es trabajadora y alegre de corazón Para extenderle la mano como ellos no habrá dos ¡Ay Topagüe, Topagüito, Topagüe qué bonito! Todos se encuentran contentos cuando están en mi pueblito Mi Topagüe, Topagüe, Topagüe qué bonito Todos se encuentran contentos cuando están en mi pueblito Para toda la gente bailadora ¡Ajá! 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 ¡Y pura fariseía del sonoro, oiga! ¡Puro Topagüe! En plena semana salta una bella tradición Optada por Juan Padilla de Topagüe, sí señor Ahí están los chapayecas haciendo su procesión Y también las rezadoras invocando al señor En Topagüe Sonora abundan los personajes Está el Gato y el Nan y Taringo Bustamante Un verdadera cuña baila también, está el Borracheras El Suti y todos ellos amigos con día de veras El Topagüe, Topagüito, mi Topagüe qué bonito Todos se encuentran contentos cuando están en mi pueblito Mi Topagüe, Topagüe, mi Topagüe qué bonito Todos se encuentran contentos cuando están en mi pueblito Ay, mi Topagüe querido de ti me voy despidiendo Recordando a tus hijos que han pasado por el tiempo Me voy sin olvidar apellidos de Abolengo Y a los músicos de Topagüe, mis respetos a todos ellos Ay, Topagüe, Topagüe, mi Topagüe qué bonito Todos se encuentran contentos cuando están en mi pueblito Mi Topagüe, Topagüe, mi Topagüe qué bonito Todos se encuentran contentos cuando están en mi pueblito Y nos vamos bailando hasta Topagüe, sonora, rega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!